Muy bienvenidos a la entrevista de France 24. Desde el inicio del brote de coronavirus, COVID-19 gobiernos a lo largo de todo el mundo tuvieron que lanzarse a la tarea de contrarrestar la propagación en sus territorios con medidas que restringen, por supuesto, el comportamiento de los ciudadanos, como por ejemplo los aislamientos obligatorios. Esta coyuntura tan particular pareciera habilitar a los líderes políticos a tomar medidas que muchas personas consideran excesivas e incluso abusivas y una pregunta que surge entonces es si las respuestas que realizan algunos países ante la pandemia está poniendo en riesgo el respeto a los derechos humanos y también a la democracia. A estas preguntas y a otras intentaremos responder con José Miguel Vivanco. Él es el director de la División de las Américas de Human Rights Watch. José Miguel Vivanco, muchísimas gracias por estos minutos con France 24. Al contrario, un placer estar con France 24. Bueno, José Miguel, en medio de medidas tan restrictivas, no tan drásticas, ¿considera usted que tambalean algunas democracias? Usted, por ejemplo, ha criticado al presidente de El Salvador, a Nayib Bukele, por haber impuesto normativas excesivamente severas que resultaron en cientos de detenciones arbitrarias, muchas de ellas, mayor riesgo de contagio, rompimiento del Estado de Derecho. Mira, todo depende. Yo creo que en general, en esta región, hay varios gobiernos que han enfrentado la pandemia, que por cierto, no es un problema menor, no se trata de minimizarlo, al contrario, es la amenaza a la salud del planeta más grave del último siglo. Hay algunos gobiernos que lo han enfrentado, yo diría, de una manera razonable, refligiendo el ejercicio de algunas libertades y derechos, pero siempre dentro del Estado de Derecho, no por fuera, sin abusar, e imponiendo unas políticas públicas que tienen como propósito fundamentalmente prevenir, no punir, no perseguir penalmente, sino más bien prevenir el contagio, la proliferación del virus. Y hay otros gobiernos que se han desentendido por completo, por completo, que se han lavado las manos prácticamente y no quieren asumir ninguna responsabilidad. Y en el otro extremo están aquellos gobiernos que han adoptado una línea más bien, yo diría, casi militar, y que creen que esto, la lucha contra el coronavirus es equivalente a estar prácticamente en guerra. Ahora, ¿y qué tiene para decir específicamente acerca del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador? Ese es uno de los gobiernos que ha adoptado este criterio prácticamente militar en la lucha contra la pandemia. Creo que ese gobierno ha entendido mal el desafío, asumiendo que esta metáfora de estar en guerra contra el virus no es metáfora, sino es una política que la adoptan en un sentido casi literal, porque las políticas son tan draconianas que en los hechos han permitido cientos de detenciones arbitrarias por parte de la policía, con vejaciones, con vulneración de derechos, en fin. Pero lo que es más grave, la Corte Suprema de El Salvador, en tres oportunidades, le ha recordado al presidente que hay que, digamos, enfrentar la pandemia, pero con respeto a los derechos básicos. Y le ha ordenado que desista, que se abstenga de estas políticas que promueven detenciones arbitrarias en tres decisiones y el presidente ha desoído, ha desacatado la decisión de la Suprema Corte. Ahora, José Miguel, otro gobierno sobre el que usted también llamó la atención es el de México, ¿no? Al considerar peligroso, lo estoy situando textualmente, el comportamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la pandemia, una de sus críticas apunta precisamente a un factor clave, ¿no?, en estos días que tiene que ver con la necesidad y la importancia de brindar información, verás. ¿Cómo evalúa usted esta gestión que viene haciendo Andrés Manuel López Obrador de la crisis? Mire, Andrés Manuel López Obrador está entre aquellos líderes populistas de la región que se resistieron por largo tiempo en asumir responsabilidades frente a esto. La ignoró completamente la crisis. sostenía que esto era una especie de conspiración que estaba dirigida a alterar su programa de gobierno y que las prioridades de su programa no las iba a modificar por cuenta de un virus que la verdad es que no era un problema tan serio. Él recomendaba seguir yendo a los restaurantes, a las manifestaciones, organizaba manifestaciones hasta hace muy poco tiempo de sus partidarios. Poco a poco ha ido modificando su posición. Yo diría que en el último tiempo tiene asumido una actitud más responsable, más seria, yo diría más consistente con los estándares internacionales. Todavía hay contradicciones, pero me da la impresión que el arribo de la pandemia y el costo que le ha representado a él en términos de popularidad ciudadana lo ha obligado a tomar este tema con más seriedad. Abordemos ahora el caso de otro país. José, tiene que ver con Estados Unidos. No puedo dejar de preguntarle cómo evalúa usted la gestión del presidente Donald Trump de esta crisis y también medidas como la que tomó de la suspensión del financiamiento a la Organización Mundial de la Salud. Mire, Trump sigue siendo Trump en crisis o fuera de crisis. Y eso significa que él reacciona como un líder populista cuyo principal preocupación es su ego, satisfacer su ego. Todos sabemos que se trata de un narcisista. que esta materia, como cualquier otra materia pública, lo tiene sin cuidado. Y él ha manipulado, ha mentido constantemente frente a estos hechos como a otros y está constantemente atacando a cualquiera que le formule una crítica, incluyendo y especialmente a los medios independientes de comunicación, a los que los intenta estigmatizar con el apodo de que son fake news, es decir, noticias falsas. Y no ha cambiado su conducta. Todos los días hay una conferencia de prensa de Donald Trump que parece más bien ser una parte de su campaña buscando la reelección, pero sin realmente prestar atención a los problemas de salud. Al contrario, sigue minimizando el problema, sigue tratando de eludir sus responsabilidades y diciendo que las responsabilidades las tienen los gobernadores. e incluso recientemente ha dicho que él es la persona que decide cuándo se abre la economía de los estados, que él tiene el poder absoluto y total del país, cosa que es contraria a derecho, no hay ninguna interpretación de las enmiendas norteamericanas que se pueda interpretar en ese sentido. Claro. Hablemos ahora del último caso, respecto muy concreto acerca de otro país. Vamos a Brasil y Jair Bolsonaro que parecen representar otro mal ejemplo, ¿verdad? En su respuesta a la pandemia, Bolsonaro despidió a su ministro de Salud en medio de diferencias, ¿no? Acerca de cómo enfrentar al coronavirus COVID-19. Al propio Bolsonaro se lo vio días atrás, salir rodeado de muchísimas personas. ¿Qué consecuencias puede generar que la principal autoridad de un país se comporte de esta manera? ¿Les preocupa la manera en que Bolsonaro encara la crisis? Bolsonaro probablemente es quizás el peor caso en la región porque decíamos antes que Andrés Manuel López Obrador en México minimizó el problema, trató de ignorarlo. Bolsonaro abiertamente, en cambio, está haciendo toda una campaña para intentar convencer a los brasileños que esto no es más que un refrío, que esto no tiene la más mínima importancia, que la economía brasileña no se va a cerrar ni se van a tomar decisiones de esa naturaleza por una cuestión que para él no tiene mayor importancia. Él está constantemente reuniéndose con gente en las calles, abrazándose, haciendo todo lo que la ciencia médica recomienda que no se ha despidió a su ministro de salud, que era una persona seria, que estaba tratando de promover las políticas adecuadas. Él realmente está en una cruzada personal por politizar este tema. Ha ido perdiendo, felizmente, apoyo popular. Está bastante aislado Bolsonaro, pero ha llegado a hacer cosas increíbles, como el día, en los últimos días, en las últimas horas, hacer manifestaciones frente a los cuarteles militares, reclamando a los militares para tomar una posición más firme de su parte. Felizmente, en Brasil, existen instituciones democráticas independientes, un poder judicial independiente, que lo ha criticado en reiteradas oportunidades. Felizmente, Bolsonaro no tiene control del Congreso y, al mismo tiempo, los gobernadores de Sao Paulo y Río y otros estados están firmemente contrarios a Bolsonaro en esta irresponsable política. Quisiera hablar ahora de algunas personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad con respecto a otras frente a la pandemia. Es el caso, por ejemplo, de las poblaciones carcelarias, quienes se encuentran privados de su libertad en América Latina. Sabemos que muchísimas, la mayoría de las cárceles se encuentran en condiciones bastante precarias, superpobladas, en condiciones sanitarias donde es imposible seguir las normas de cuidado. En este sentido, usted advirtió sobre el riesgo que representan las prisiones. ¿Cuáles son las principales recomendaciones en este sentido que realizan desde Human Rights Watch a los gobiernos? Mire, lamentablemente las prisiones en América Latina tienen todas un nivel de sobrepoblación, de hacinamiento, son insalubres, no tienen muchas veces ni siquiera agua potable, no hay servicios médicos mínimos. Entonces, esa población está en una situación de total indefensión. Si el coronavirus entra a un centro de reclusos, la verdad es que controlar el contagio y darles las medidas adecuadas para que se recuperen los reclusos es una tarea prácticamente imposible. Por eso es que nosotros hemos hecho un llamado urgente a reducir drásticamente el hacinamiento, la sobrepoblación. Y eso sí se puede hacer, por ejemplo, respecto a aquellos delincuentes que han cometido delitos no violentos, respecto a aquellos que están en una posición de especial vulnerabilidad porque tienen edad avanzada, por ejemplo, y están enfermos y también no han cometido delitos violentos, aquellos que están en prisión preventiva, es decir, procesados pero aún no condenados, mujeres embarazadas. Hay una serie de categorías que se pueden privilegiar, se pueden priorizar enviándolos a la casa con un sistema de monitoreo electrónico. No se trata de que se les perdone la pena, siguen siendo fiscalizados, pero temporalmente se buscan soluciones que permitan reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones para enfrentar el virus. José Miguel Vivanco, muchísimas gracias por haber estado presente en la entrevista de France 24. Al contrario, un placer estar con France 24. Muchas gracias y nuestra audiencia los invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y como siempre en France24.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!